Esta planta es mejor que la insulina, limpia los riñones y regula la presión arterial. Muchas personas dejan de aprovechar todos sus beneficios porque esta información no la sabe todo el mundo, pero hoy conocerás cada detalle para que no seas una de esas personas. Si te preocupa cuidar tu salud y buscas conocer los mejores remedios caseros, suscríbete a este canal, presiona la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas nuestros consejos cada día. Déjanos un like y comenta y si ya eras parte de esta bella comunidad, salúdame en los comentarios y te regalaré un corazón. De la hoja que te hablaré hoy es el conocido laurel, una planta muy rica en propiedades terapéuticas y purificadoras. También presenta propiedades diuréticas, desintoxicantes y astringentes. Por esa razón es también muy indicado para quienes desean perder peso. Dime en los comentarios con qué nombre se conoce el laurel en tu país y para qué lo has usado. Hoy te compartiré 8 beneficios extraordinarios de la hoja de laurel y para qué sirve. Así que no debes de ver este video completo, te aseguro que no te arrepentirás de cada minuto que dediques. Empecemos de inmediato. Número 1. Fortalece el sistema inmunológico. Sus propiedades medicinales fortalecen las defensas del organismo. Es rico en vitaminas del grupo A y C, el ácido fólico, ácido pantoténico, niacina, riboflavina y minerales. Número 2. Previene la diabetes del tipo 2 y ayuda en el control de las tasas de glucosa. Esto se debe a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Las personas que consumen el té de laurel diariamente logran mantener un equilibrio en la cantidad de glucosa en la sangre. Las hojas de laurel pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y son útiles en la regulación del azúcar en la sangre. Lo que la hace una gran hierba en la elección para aquellos que se ocupan de la diabetes o simplemente quieren un poco más de ayuda para mantener el azúcar en la sangre bajo control. Número 3. Controla la ansiedad. El humo producido de la quema de las hojas es rico en una sustancia química llamada linalol. Esa sustancia controla los niveles de estrés en la sangre, aliviando la mente y el cuerpo, provocando gran sensación de bienestar y confort. Antes de continuar, te recomiendo compartir esta información con tus contactos. De esa manera llegar a más personas que necesiten saber esto. Te pido disculpas por esta interrupción, pero me gustaría saber desde qué país ves este video. Conociendo tu biopais, sabré desde dónde recibo tu apoyo. Continuemos. Número 4. Estimula la respiración y previene crisis de bronquitis. Sumergir las hojas de laurel en agua caliente y exhalar un perfume de estas hojas limpiará y purificará las vías respiratorias, liberándolas del catarro y del moco, contribuyendo así a una respiración limpia y suave. Número 5. Alerta al cerebro. El humo producido a partir de la quema de las hojas de laurel tiene un efecto calmante y sedante para la mente y para el cuerpo. Sin embargo, gracias a los compuestos químicos, como el cineol y la helicina liberados durante la quema, el cerebro es activado y se pone más alerta a todo lo que está ocurriendo alrededor de la persona, un factor positivo para quien tiene problemas de memoria. Por ejemplo. Número 6. Ayuda a adelgazar. Gracias a sus propiedades calmantes y relajantes y su actuación en el control de la ansiedad, consumir diariamente una taza de té de laurel puede ayudar en la pérdida de peso, ya que también actúa en el control de la compulsión alimentaria. Número 7. Alivia las inflamaciones. Las hojas de laurel son ricas en eugenol, una sustancia antiinflamatoria que ayuda en el tratamiento de pequeñas infecciones. También alivia los cólicos, los dolores en el estómago y ayuda a eliminar las flatulencias. Número 8. Trata piedras en los riñones. Un estudio examinó el efecto del extracto de hojas de laurel en los cálculos renales y llegó a la conclusión de que junto con otras 8 hierbas medicinales, la hoja de laurel fue capaz de reducir la cantidad de oreasa en el cuerpo. Esto significa que tiene el potencial de ayudar al tratamiento de las piedras en los riñones. Una buena manera de aprovechar cada uno de los beneficios que esta planta puede proporcionar es simple. Solo tienes que empezar a beber un té de las hojas de la siguiente manera. Ingredientes 30 gramos de hojas secas de laurel 1 litro de agua Modo de preparación Hierva el agua y añada las hojas secas, deje unos minutos y después retire del fuego. Espera a que se entibie y sirva. Si usted desea, puede usar un edulcorante natural para mejorar el sabor del té. Se recomienda beber este té por la mañana en ayunas y por la noche antes de dormir. Como viste, son muchas las ventajas de la hoja de laurel para la salud. Incluyelas desde hoy en tu dieta. Te aseguro que valdrá la pena. Dime en los comentarios que te parecieron estos beneficios de laurel. Leer tu opinión es muy importante para mí. Y si prefieres no comentar, entonces déjame el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video hasta aquí. Recuerda compartir esta información y suscribirte a este canal. Publico videos cada día. Nos vemos en el siguiente amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.